En ocasiones el mundo del deporte rey nos regala momentos especiales e inolvidables que solo ocurren una vez cada cierto tiempo. Dichosos son aquellos que tienen la oportunidad de presenciar estos atípicos momentos en el estadio o a través de las pantallas. Por suerte, la tecnología nos permite inmortalizarlos para poder disfrutarlos luego. Es por eso que en el video de hoy te traemos algunos momentos alucinantes del fútbol, por lo que si quieres conocer aquellas jugadas de uno en un trillón, te invito a que te pongas cómodo y te quedes hasta el final del video. Sin más demora, ¡comencemos! Un tiro libre legendario Iniciamos este recorrido con uno de los goles más míticos en la historia de los mundiales, bautizado como el gol que desafió la física y considerado por muchos como el mejor gol de tiro libre de la historia. Nos trasladamos a principios de junio de 1997, en específico al torneo de Francia organizado por la Federación Francesa de Fútbol, como preparación previa al Mundial de Francia 1998. Este mundialito de selecciones fue testigo de un gol que incluso hoy, más de 20 años después, sigue asombrando a aquellos que lo miran. Roberto Carlos Uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol fue el responsable de regalarnos esta joya que además fue el gol más famoso de su carrera. En el partido inaugural del torneo entre Brasil y Francia, tras una falta que los franceses le hicieron a Romario, Roberto Carlos tomó el balón y se dispuso a cobrar el lanzamiento desde una distancia de aproximadamente 35 metros del arco, defendido por Fabián Bartés. Roberto Carlos tomó una inusual distancia de carrera hasta el balón, pegándole con el exterior del pie izquierdo. En principio parecía que el balón se iría lejos del arco, pero el esférico tomó un inusual efecto, bordeando la barrera y luego girando hacia el arco para terminar finalmente colándose por el lateral del poste izquierdo de Bartés. Un disparo único que hasta hoy nadie ha podido imitar. Una normal tanda de penales La mayoría de las tandas de penales arrojan un ganador tras las primeras 10 ejecuciones. A lo sumo se realizan un par más para poder conocer cuál será el equipo triunfador, y es muy raro que se extienda más allá de eso. Sin embargo, en la CONCACAF Champions League sucedió algo que no se había visto antes. Esto ocurrió en el año 2020 en el duelo por los octavos de final entre el equipo Motagua y Comunicaciones, tras un empate a dos tantos durante los 90 minutos. La clasificación se definiría desde el punto penal. Lo que no sabían los espectadores es que estaban a punto de presenciar algo atípico en el deporte. Se ejecutaron 36 tiros penales entre los dos equipos. ¡Una verdadera locura! Al punto de llegarse a anotar 18 penales consecutivos. Finalmente, la victoria fue para Motagua por una impresionante cifra de 15 penales anotados contra los 14 de Comunicaciones. ¡Todo un hito! Despeje acrobático A nivel profesional, cada partido debe jugarse dando el todo por el todo. Esto es algo que saben muy bien los jugadores de Alemania e Italia, pues ambas selecciones tienen la experiencia de haber levantado en más de una ocasión la anhelada Copa del Mundo. Por esto, es normal que cada vez que estas selecciones chocan, salten chispas en el terreno de juego. En esta oportunidad, el enfrentamiento entre italianos y alemanes nos regaló una verdadera joya defensiva. En un remate de cara a gol por parte de Thomas Müller, que se había sacado un defensa de encima con un regate, realizó un potente remate hacia el lugar en donde Buffon no podía llegar. Sin embargo, el jugador Alessandro Florenzi estaba atento, y con una jugada acrobática logró evitar el tanto alemán. Si bien ya estaba en carrera, logró saltar y estirar su pierna izquierda para alcanzar desviar el balón con la punta del zapato. Una defensa vale por dos La siguiente jugada tuvo lugar en un encuentro por Premier League entre el Bournemouth y el Fulham, cuando el jugador del Fulham, Alexander Mitrovic, tras un desborde por la banda izquierda, remata al arco al ver que el portero no llegaría a donde él colocó el balón. Lo impresionante fue que el defensa del Bournemouth se vistió de héroe al detener con el pecho primero el remate de Mitrovic, y luego, casi de inmediato y estando en el suelo, pudo reaccionar para detener con el rostro el remate del otro delantero del Fulham, frustrando dos ocasiones claras de gol en una misma jugada. Un salto impresionante Cristiano Ronaldo nos ha regalado goles increíbles a lo largo de su fructífera carrera, pero sin duda uno de los más recordados durante su paso por el calcio como jugador de la Juventus fue el que le marcó de cabeza a la Sampdoria para darle la victoria a su equipo dos goles a una. El portugués realizó un salto verdaderamente impresionante, más acorde con el baloncesto que con el fútbol. CR7 se elevó hasta los 2.56 metros de altura para alcanzar el balón y poder darle dirección de gol, una muestra palpable de las increíbles capacidades físicas del comandante. Revancha por todo lo alto La final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 entre España y Países Bajos inició una nueva rivalidad en el fútbol europeo, y curiosamente ambas selecciones compartirían grupo cuatro años más tarde en el Mundial de Brasil 2014. Países Bajos se sacaría la espina de la derrota en la final, con una apabullante victoria cinco tantos contra uno, y eliminando a España en la fase de grupos de ese Mundial. Pero una de las jugadas más memorables del encuentro fue el gol de palomita de Roby Van Persie para empatar a uno el partido. Tras una sublime asistencia de Danny Blynn, casi desde la mitad de la cancha, Van Persie le ganó en carrera la espalda a los defensas españoles, y prácticamente desde el borde del área grande, se lanzó de palomita para cabecear de manera perfecta el balón y mandarlo a guardar en el ángulo izquierdo de la portería custodiada por Iker Casillas. Gol olímpico Toni Kroos es uno de los mejores mediocampos que ha dado el fútbol alemán recientemente, responsable y protagonista junto a Modric, CR7 y compañía, de la Champions conseguida por el Real Madrid en los últimos años, y de la Copa del Mundo conquistada por Alemania en el 2014. Su prodigiosa pegada y visión del campo son dignas de enmarcar, tal como lo fue el gol que le anotó al Valencia en el encuentro de vuelta por la Liga Española del año 2020. Cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina a favor del Real Madrid, vio la oportunidad para convertir un gol que pocas veces se suele ver en el fútbol. Confiando en su pegada y sabiendo que el portero estaba adelantado, decidió rematar al arco desde el córner, convirtiendo un hermoso gol olímpico. Festival de caños Realizar un túnel, regate o cualquier otra fantasía son trucos reservados para momentos puntuales de algunos partidos en los que la superioridad de un equipo sobre otro es bastante clara. De resto, son lujos que pueden costar muy caro. Si bien hacer un caño requiere una gran concentración y un buen timing del rival, imagina realizar cuatro caños seguidos. Pues esto precisamente fue lo que logró el jugador del Beitar Jerusalén en un partido por la Liga Premier de Israel. Fue ovacionado por el público tras sus cuatro caños consecutivos. Y cómo no. Un verdadero enredo En el furor del partido, es normal que entre agarrones o con alguna entrada, la indumentaria de los futbolistas se vea afectada o pierdan un zapato producto de un pisotón. Sin embargo, lo que les ocurrió a estos jugadores cuando disputaban la pelota es algo verdaderamente inusual. Tras una disputa por el control del esférico, de alguna forma inexplicable, estos jugadores rivales quedaron enredados gracias a las trenzas de sus zapatos. Lo más gracioso es que parecía como si estuvieran unidos por el pie. Una volea para la historia El máximo torneo a nivel de clubes europeos nos ha regalado momentos inolvidables. Uno de ellos es el recordado golazo de Zinedine Zidane en la final del año 2002, disputada en el Hampden Park de Glasgow, entre el Real Madrid y el Bayern Leverkusen. La técnica y la clase de Sisu son mundialmente conocidas, pero con este gol las elevó a otro nivel. Tras una corrida de Roberto Carlos por la banda izquierda, este puntea el balón para asistir al francés, quien se encontraba al borde del área. Aprovechando el pase aéreo y la falta de marca de los rivales, Zidane tiene tiempo suficiente para perfilar su magnífico remate, golpeando de volea con la pierna izquierda el balón para guardarlo en la escuadra y poner a su equipo arriba en el marcador. Una verdadera joya, considerado como uno de los mejores goles en la historia del torneo. Gran jugada preparada Semana a semana los equipos planifican sus encuentros y ensayan los planteamientos y las posibles jugadas a ejecutar ante su próximo rival. Si bien no siempre tienen la oportunidad de poner en práctica las jugadas preparadas, a veces logran salir bastante bien. Tal es el caso de este cobro de tiro de esquina al ras de césped que pasa por debajo de la pierna de tres compañeros que estaban alineados, desconcertando a los rivales para que finalmente el cuarto jugador sorprendiera con un disparo al arco que terminaría en gol. El rey de la rabona Ricardo Cuaresma ha sido un jugador diferente y al que siempre le ha gustado valerse de la rabona para amargar, centrar o disparar al arco. Un recurso empleado con eficacia por pocos jugadores, pero que el portugués sabe explotar al máximo. Tal como lo hizo como jugador del Besiktas, brindando una asistencia brillante a su compañero Tosig Golu para que éste rematara de cabeza y mandara el balón a las redes. Destrozando a Inglaterra Zlatan Ibrahimović es de esos jugadores que cuando se inspira puede destrozar a cualquier rival que se le plante enfrente, algo que vivió la selección inglesa en el año 2012 en un duelo en el que cayeron ante Suecia 4 goles por 2. Pero lo mejor del encuentro fue sin duda el cuarto gol anotado por Zlatan, de una manera poco convencional tras un intento de despeje del portero con la cabeza, ya que se encontraba fuera del área y el balón elevado le quedó a Ibrahimović y no lo pensó dos veces para rematar de chilena. Por ahora esto ha sido todo, así que cuéntanos en la casilla de comentarios cuál de estos momentos te ha parecido el más alucinante y difícil de creer. Si el video te ha gustado no olvides compartirlo con amigos y dejar un buen like. Suscríbete a Riquezas, tenemos un contenido de lujo. Nos vemos la próxima, chao chao. ¡Gracias!